En primer lugar, y vamos con el resumen, los comentarios de Vicente. Cinco horas hoy en Galilías Aguirre, Vicente. ¡Llega la espalda, Carlos! ¡Llega la espalda! Manejó el partido defensivamente. Se nota claramente con la disposición, con López de medio derecho delante de Palacios, teniendo a Correa, a Tarek y a Valencia como los tres medios centros del equipo, que Robertano se preocupó para neutralizar el juego interior del Juan Aurich, que tenía de la Asa de medio centro a Cedrón y a Buitriago de medios interiores. Tejada hizo un buen primer tiempo. Miren este pase de Tejada de Zurde, es muy bueno. La diagonal también es buena de Olascoaga. El tema es que el control le queda para... Acá lo vamos a ver nuevamente. Gran pase de Tejada, control de pecho orientado, pero que le queda un poquito la pelota. Y eso aprovecha el arquero para poder achicar el espacio. Este es el segundo tiempo, cuando vamos a ver un remate de larga distancia de Cedrón. Ya el Aurich no dispuso de las mismas situaciones de gol que tuvo en la parte inicial. Controló tácticamente bien el partido su llana, pero renunció también a su esencia, de jugar bien la pelota, de intentar jugar al ras de suelo. Hay gente que me dirá, en el campo sintético de Chiclayo no se puede jugar, no se puede circular, no se puede asociar. Entonces Robertano, estratégicamente hizo un partido para anular, para reducir espacios, pero se olvidó de la contra, salvo cuando apareció a Ponzá, que es el jugador desequilibrante, que generó la expulsión de Cristian Ramos. Lo vamos a ver acá, en esta jugada, con toda su capacidad técnica para buscarse el ángulo de remate. Muy buena chiqui, buen despeje también, técnica de desvío del portero Campos. Acá se resbala Perleche, ya había sucedido la expulsión de Ramos, estaba Perleche de central. Y es su llana, con 11, 11 contra 10, acá pivoteo de Santa Cruz, le pega muy mal Correa, ya intenta adelantar el bloque. Pero me parece, que fue muy tarde, cuando Robertano intentó ganar el partido. Estos son los números, porcentaje de balón la tuvo más su llana, también en el complemento, el tiempo efectivo en sus pantallas. Cinco remates contra seis de la visita, 22 y 14 las faltas, dos amarillas para el local, ninguna la visita, una rosca fue de Cristian Ramos expulsado, un fuera de juego por lado, no hubo goles en Chiquirayo, en este empate de Juan Aurich y su llana. La posibilidad se le fueron a su llana, igual está muy cerca.